...es un instrumento instrumental para trombonistas y turísticas orientado tanto a la música clásica como a la popular pero no exclusivamente con los ritmos y tiros ya conocidos sino también con un toque especial y único que le brindan los músicos integrantes provenientes de todas partes del mundo trombonanza, conciertos y recitales en los que participan docentes y alumnos en un espectáculo que se realiza con profesionalismo y mucho cuidado Las actividades consisten en clases grupales con profesores y alumnos de varias nacionalidades que incluyen trabajos de sonido, afinación, música de cámara secciones de orquesta, repertorio solista, ensambles e improvisación Trombonanza es un evento reconocido y premiado, declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura, por la Cámara de Diputados de la Nación y premiado por la Asociación Internacional de Trombón como el curso de mayor impacto en el mundo Y lo tiene a nuestro amigo Rubén Caruni como puntal central de esta iniciativa Premio a la Excelencia 2012 para Trombonanza Patrocinado por Dicer SRL Felicitaciones Primer Premio Nacional a la Excelencia Humana 2012 para Facundo Nicolás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!